Festival Internacional Digital de la Memoria Memorarte Fest Pinceladas Uteístas Buenos días para todos y todas en Colombia y buenas tardes para el público italiano El Memorarte Fest, el primer festival digital de la memoria en homenaje a las víctimas del conflicto armado y organizado por la Asociación Migras y el Nodo Italia en apoyo a la Comisión de la Verdad hoy se complace en presentarles un evento muy especial Inauguraremos la muestra Transformaciones aquellas contribuciones vivas de los trabajos recibidos en la convocatoria para artistas de diferente procedencia y ámbito expresivo Para esta ocasión tendremos como invitados especiales al grupo de jóvenes artistas despinceladas uteístas que trabajando en grupo y bajo la dirección del artista plástica Pilar Gómez, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander hicieron un trabajo maravilloso A partir de esta fecha y hasta el final del festival El 31 de octubre antes y después de nuestra cita cotidiana serán proyectados algunos de los trabajos de los artistas que enviaron generosamente sus trabajos como respuesta a nuestra convocatoria Así podremos presentar todas las obras enviadas las cuales además estarán siempre disponibles y de manera permanente en el muro de la memoria en nuestro canal de YouTube por lo que los invito a que nos sigan tanto en las redes sociales como en el canal de YouTube Para la ocasión, para la cita de hoy los dejo en compañía de Alejandra Poveda que es una de nuestras colaboradoras del Memorarte Festival quien se encarga hoy de la presentación y de la charla con las pinceladas uteístas Así que le cedo la palabra a Alejandra y espero que lo disfruten Muchas gracias El día de hoy nos encontramos con los pintores de las Unidades Tecnológicas de Santander de pinceladas uteístas Mi nombre es Alejandra Poveda y los voy a estar acompañando para que veamos el proceso que llevaron estos chicos para crear una memoria acerca del conflicto armado Nos encontramos con la profesora Pilar Gómez artista plástica de Santander ella fue la encargada de dirigir este proyecto y nos encontramos también con los chicos que son más de 15 niños que nos acompañaron en esta actividad que buscó crear a partir del arte una reflexión acerca del conflicto armado Entonces, buenos días, profe Hola, buenos días, Alejandra Qué gusto estar aquí formando parte de este gran proyecto por invitación de Gloria Mendiola Es interesante poder, a través de los jóvenes intercambiar conceptos en homenaje a las víctimas del conflicto armado y dar a conocer nuestra historia a través de estas pinceladas Gracias por la invitación Esta invitación pues también se da gracias a la Comisión de la Verdad que pues está acompañando al festival Esto es nuestra primera versión del festival y pues también encontramos con apoyo desde Italia, México y otros países pues que esperamos nos estén acompañando en la transmisión Entonces, bueno, empecemos explicando cuál fue el proceso que se dio con ustedes Entonces, ¿cómo empieza la escuela de formación en Santander? Bueno, como tú lo dijiste yo soy docente de las unidades tecnológicas de Santander desde el año 2011 y llevamos un proceso de formación en el área de las artes vinculando a diferentes estudiantes de diferentes tecnologías y diferentes semestres a través del área de bienestar institucional Esto ha permitido que se vaya fortaleciendo el arte en cada uno de estos jóvenes independientemente de si tienen o no experiencia en el arte y a través de la formación que yo les doy de forma personalizada pues ellos se van incursionando en el área de las artes pero a su vez también estamos difundiendo sus habilidades su talento a través de convocatorias a nivel regional, nacional e internacional Ya hemos ya tenemos con el grupo una trayectoria de nueve años cumplimos ya este año donde bueno se ha tenido también una serie de reconocimientos de sus obras por su composición técnica artística y compositiva y también como grupo tenemos un reconocimiento como grupo destacado del año de joven bueno nosotros nos hicimos o nos cogimos de la mano de la tecnología para poder mantener especialmente la cercanía del docente estudiante poder estar pendiente de ellos a través del arte y sin importar los materiales que tuvieran en su casa porque inicialmente pues con el aislamiento obligatorio pues todo estaba cerrado ¿no? entonces a pesar de que algunos querían desempeñar o desarrollar sus habilidades pues no teníamos materiales en la casa pero sí todos tenemos o colores o lápices o lapiceros en la casa de pronto pigmentos no entonces lo que hicimos fue como especies de encuentros artísticos donde cada uno desarrollara de forma libre y espontánea la pintura que quisiera realizar ya fuera en cerámica hacíamos origami invitaba a algunos artistas para que hiciéramos conversatorios y conocieran otras formas de arte como escultura como ¿cómo se llama? ilustración bueno diferentes herramientas pero mantuvimos siempre el contacto a través de la virtualidad a través de la plataforma Zoom que estábamos utilizando en ese entonces actualmente utilizamos pues la de Microsoft 365 pero siempre mantuvimos esa conexión y aproveché la virtualidad como un acercamiento a estudiantes que hace un tiempo estuvieron conmigo y los llamé para que se unieran a través de la virtualidad ya que en la presencialidad muchas veces no pueden asistir porque se les cruza su horario por su trabajo por muchas cosas entonces el aislamiento preventivo el aislamiento obligatorio pues permitió que como muchos ¿cómo se llama? ilustración bueno diferentes herramientas pero mantuvimos siempre el contacto a través de la virtualidad a través de la plataforma Zoom que estábamos utilizando en ese entonces actualmente utilizamos pues la de Microsoft 365 pero siempre mantuvimos esa conexión y aproveché la virtualidad como un acercamiento a estudiantes que hace un tiempo estuvieron conmigo y los llamé para que se unieran a través de la virtualidad ya que en la presencialidad muchas veces no pueden asistir porque se les cruza su horario por su trabajo por muchas cosas entonces el aislamiento preventivo el aislamiento obligatorio pues permitió que como muchos no estaban trabajando no estábamos cumpliendo horario pues se nos facilitó la conectividad y el compromiso en estas en estas conexiones hubo un resultado muy interesante se manejó desde cerámica origami pudimos ser creativos en muchos desarrollos sí la verdad también para mí ha sido muy complicado pues eso no contar pues con las instalaciones que uno no tiene el caballete que no puede ver no le puede enseñar con la mano mostrarle cómo pues cómo utiliza la pintura ¿no? sí pero bueno yo quería preguntarle a usted por cómo empezaron este proceso entonces digamos estaban estaban ustedes en el aislamiento y ¿cómo empezaron este proceso de retroalimentación acerca de la historia del conflicto? o sea ¿hubo primero antes de realizar la pintura un aprendizaje de ellos sobre la historia o sobre la memoria? bueno realmente sí hubo un acercamiento porque nos reunimos con Gloria para que ella nos socializara en qué consistía el proyecto ponernos en contexto y luego se les explicó a los jóvenes cómo iba a ser el procedimiento pero ponerlos en contexto en cuanto al conflicto armado en realidad no había necesidad porque pues lo escuchamos lo vivimos a diario se escucha a nivel mundial a través de entonces qué mejor momento que ellos expresaran su realidad a través de este proyecto ¿no? de la comisión de la verdad incluso el año hace dos años yo aquí pues en Colombia se celebra la semana por la paz y habíamos hecho un evento desarrollando la bandera más grande de Colombia donde participaron los del programa ARN de resocialización y reincorporación y normalización entonces fue una actividad muy interesante y cuando Gloria me habla de la comisión de la verdad y este proyecto me parece una oportunidad bastante increíble y grande de poder participar y que fueran los mismos estudiantes que han sido víctimas y victimarios del conflicto armado a través de un proceso socio-humanístico que sean ellos quienes expresen a través de esta pincelada el conflicto la realidad ¿no? porque a través del arte no podemos desdibujar una realidad Sí, yo vi pues en muchos de los videos que pues vamos a ver más adelante pues la experiencia de cada uno de ustedes pues especialmente yo de lo que conozco en el departamento de Santander pues la cuestión de la minería su cercanía pues con Arauca por ahí vi el de Chirly que nos hablaba pues de Saravena yo tuve la oportunidad de pues de compartirlo con personas que vienen desde Saravena y pues ver de verdad el abandono en el que se encuentra pues todas las personas que viven allí también de ver como pues con mucho esfuerzo personas como ustedes están tratando pues de darle un nuevo sentido resignificar todos estos momentos por los que tuvieron que pasar y pues también darle una esperanza pues a todo esto que se encuentra pasando entonces con eso yo quisiera pues entrar a preguntarle a los chicos cómo fue la experiencia si alguno me quiere compartir qué sintió o qué fue lo primero que se le vino a su mente de realizar cuando les dieron las palabras o si conocían estas palabras antes de pues empezar de sentarse a pintar bueno podemos darle la palabra a Shirley que la veo así como con ganas de a cuál de las dos bueno Chili Mendoza y luego Chili Aguilar bueno pues para mí justamente también estaba pasando por un momento debido a la pandemia en la equipe hubo una transformación en ese proceso ¿no? de que pronto las costumbres ya no eran iguales ya pues estaba compartiendo más con mi familia y pues llegó este proyecto y la palabra que yo escogí fue la transformación porque realmente en ese momento creo que todos estábamos pasando por una transformación que yo digo que para muchos fue buena porque había muchas personas que no compartían con su familia o no estaban y pues yo creo que ese momento como que fue bueno para eso pues yo la escogí por esa razón y también que yo creo que todo el mundo frente al conflicto armado y todo esto espera una transformación espera cambios espera ver algo mejor y pues que nosotros también los jóvenes pues a través de esto siempre tratamos de representar lo mejor de sacar esos sentimientos y mostrarlos y de pronto que alguien lo vea y se sienta feliz sienta pues algún tipo de emoción y que pues pueda alegrar el momento o la vida un ratico y pues yo creo que por eso la escogí y me gustó mucho bueno yo escogí para mi cuadro para mi obra la palabra reconocimiento porque creo que a veces como humanos olvidamos lo que somos nos olvidamos como personas olvidamos que el otro también siente que el otro también vive pues en mi obra trato de de llegar a todos mediante este esta palabra porque la idea es enviar un mensaje de aliento para todos los bandos para todas las personas que bueno están involucradas en en este en este conflicto armado que ya lleva décadas que siempre tenemos la esperanza de que pare y somos muchos los afectados y bueno yo en en el video creo que hablé sobre el olvido en el cual estamos precisamente en este momento me encuentro en Saradena y bueno acá estamos viviendo la situación un poco más fuerte con lo de la pandemia que de hecho pues no había no sé no habían casos aquí en esta en esta ciudad y llegaron con pues con 70 casos de militares que venían infectados directamente entonces hay muchas cosas que salen a la luz como otras que siempre van a estar en las tinieblas siempre vamos a tener dos puntos de vista siempre la idea es que no olvidemos precisamente que somos humanos y que tenemos un mundo maravilloso que cuidar y amarnos siempre y entendernos siempre para mejorarnos bueno yo veo aquí que Chirlo está pintando mientras nos escucha me parece súper lindo eso yo creo que más tarde que ojalá nos muestres que estás haciendo ¿no? bueno yo les quería preguntar a ustedes ¿qué tipo de transformación se generó en ustedes pues al terminar ¿no? porque normalmente cuando uno empieza a pintar o a trabajar en cualquier proyecto artístico siempre ocurre que lo que pesaba de lo que iba a ser al principio resulta ser algo completamente diferente al final entonces uno tiene pues una idea en la cabeza y termina desarrollándola de otra manera entonces nosotros llamamos a esto transformaciones porque tenemos firme creencia que pues el arte genera una catarsis y es un proceso de sanación y también de aprendizaje y pues esa transformación que ocurre en los procesos del arte no se da en otras cosas no es lo mismo no es lo mismo que sentarse a sumar o a restar que sentarse uno pues a acercar esos pensamientos que lleva pues a través de la música la banda la pintura me comenté ¿qué pasó? ¿cómo esa pintura lo llevó a pensar o a cambiar la forma en que pensaba? bueno hay algo muy cierto que tú dijiste y es que la pintura si transforma pensamientos yo siempre he dicho que dentro de la inteligencia emocional entre los hechos y las emociones siempre están los pensamientos y de acuerdo a la manipulación de esos pensamientos son nuestras emociones están los hechos que es el conflicto armado están las emociones existentes que es el rencor la ira todo el orgullo el resentimiento que tiene la gente pero ¿cómo transformamos esos pensamientos para que esas emociones cesen? tenemos tanto odio tanto resentimiento tanto celo negativo contra el ser humano entonces hay que transformar el pensamiento para que esos hechos aunque no pasen al olvido si podemos entender muchas cosas y a través del arte podemos transformar acciones nosotros como docentes yo tengo la convicción de que nosotros jugamos un papel muy activo actual en la evolución de cada uno de nuestros estudiantes e incluso en nosotros mismos pero también nosotros podemos como docentes ayudar a que esta pandemia digamos sea una transformación uno no sabe qué es mejor si es el encierro o el conflicto dentro de los hogares también se vive un conflicto no necesariamente el conflicto tenga que ser armado nosotros podemos acabar una persona con nuestra lengua con nuestras palabras con nuestros puños con muchas acciones podemos acabar no solo el arma el arma la diferencia es que quita la vida de una vez y no produce dolor pero el daño emocional que se causa una mala palabra un puño es bastante grande entonces como a través del arte nosotros podemos contagiar a tantos jóvenes para que puedan aprender a resolver sus conflictos emocionales y entender muchas cosas y dejar de culpar también a la misma sociedad culpar a sus mismas familias sino como desde nuestro interior con nuestras acciones podemos también aportarle a la sociedad y no estar culpando todo el tiempo juzgando todo el tiempo emitiendo juicios pero en mi comportamiento que dice ¿cierto? porque no solo debo estar en el conflicto para poderle hacer daño a la sociedad yo también puedo hacer daño a la sociedad con un machisme con un comentario destruyendo la dignidad de una persona entonces es de muchas formas entonces como a través del arte nosotros en la situación actual pues nosotros podemos brindar una oportunidad como de un nacimiento nuevo de evolución más inteligente más comprometido más responsable en vez de nosotros estarnos castigando por este encierro por este conflicto por toda la situación del país entonces nosotros debemos cambiar esa narrativa para que nosotros dejar eso yo le llamo como un secuestro emocional cambiar esa narrativa y poder evolucionar ¿no? es mi opinión y no sé Angélica ¿te quieres compartir algo? Angélica Flores Buenos días pues como sí como usted lo dijo profe se lleva a cabo una transformación inmensa porque cuando uno está pintando se ve como los sentimientos de quiere transmitirse a aquellas personas que sufrieron tanto y pues qué bonito poderlo transformar de la pintura y de la mejor forma que es expresar lo que uno siente y poder expresarle a las otras personas que que sí se puede cambiar y que no que no solamente pensar en el pasado sino seguir adelante y olvidarlo de una manera eficaz y y sentirse alegre con la vida porque como se dice transformar esos hechos en paz y en alegría bueno lástima que no tenemos aquí a Angie Santos pero tenemos a Lady Billy yo sí estoy ay pero es que no la veo aquí en la lista qué alegría tenerlas por aquí Angie tu opinión eso hola para todos eh bueno eh para mí fue al realizar la obra para mí fue muy duro porque pues la transformación que ocurrió es que de tristeza pasar a satisfacción porque sé que a través de mi obra voy a poder representar a muchas personas que han vivido sufrimiento y pues es un orgullo poder participar y poder vivir cada sentimiento de los demás poder sentir en carne propia sobre lo que han pasado a otros gracias Angie eh Aleja tal vez saliría del internet Alessandra ¿qué dices? creo que sí creo que sí salió ah Alejandra sí puede ser que se se le cayó que se le cayó la comunicación bueno me parece súper interesante lo que están diciendo otra cosa que es muy interesante es pues el trabajo ¿no? con el arte pero también es interesante saber si si esto ha hecho que los chicos ¿no? o las personas hayan como aumentado su conciencia social ¿no? porque muchas veces uno vive alejado de cualquier cosa ¿no? en su casa a su familia sus cosas y no se da cuenta de pronto de todo lo que le está pasando alrededor entonces de pronto esta experiencia puede haber sido como una chispa para iluminar o para hacer crecer eso que hay dentro de cada uno ¿no? bueno quisiera dar mi opinión respecto a lo que dice y si me pasa mucho de que vivo en mi propia burbuja y en el trabajo la casa y demás y este y esta esta oportunidad de pintar referente a al conflicto armado en Colombia hizo un poco aunque viví el conflicto armado hizo que fuéramos capaces de investigar qué está pasando en la actualidad con esto porque uno cree que se terminó y acabó ya y no quedan todavía rencillas y quedan todavía personas que están sanando todo lo que pasó porque la verdad es muy reciente entonces hizo que uno investigara que uno plasmara también opiniones de otras personas llamar de pronto a la familia qué le parece esta esta ilustración le parece que si está haciendo si está respondiendo a la palabra que se va a pintar o usted qué opina o sea en mi caso fue una pintura digámoslo así colectiva porque fue una opinión de varios de mis familiares que vivieron el conflicto armado entonces en este caso mi pintura no solo es mía sino también de lo que pasó mi familia en esa época excelente excelente aporte lo que me causa me causa curiosidad y una gran admiración es que si te das cuenta Alessandra cada uno está pintando interpretando su obra desde su propia realidad nosotros tenemos en la institución estudiantes de diferentes partes de Colombia de diferentes veredas de diferentes municipios y eso permite que haya un intercambio cultural que haya una interdisciplinariedad una pluridiversidad en la institución donde nos permite ir más allá de las vivencias de cada uno de aquellos estudiantes me gustaría muchísimo cederle la palabra a Lady Lady Lozada también Lady buenos días buenos días profe buenos días grupo buenos días todos profe pues compañeros como digo yo administradores del festival no sé cómo referirme bueno pues primero que todo ante todo pues no me canso de dar gracias gracias otra vez por esta oportunidad porque es grandiosísima también pues otra vez gracias profe por ser pues como la gestora de todos estos proyectos y pues yo creo que en lo particular a mí estoy iniciando en esta en esta cuestión del arte y para mí es una o sea es una oportunidad muy grande yo realmente me siento muy feliz entonces yo valoro mucho realmente valoro mucho esta oportunidad es algo muy grande para mí mi obra pues como tal creo que estuvo inspirada en varias en varias palabras diría yo del conflicto que se relacionan con el conflicto armado ya que hay muchas formas de describir el conflicto lo que sucedió lo que ha sucedido aquí en Colombia y lo que sigue sucediendo aún pues en mi obra yo planeé lo que fue como la resiliencia el perdón paz la paz que tanto anhelamos la paz que la paz que todo mundo pelea pero que a veces se ve como tan lejos de 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 poder conseguirla pero que curiosamente es una paz que uno consigue pintando es es raro pero realmente esto cuando uno hace las cosas con el corazón se consigue esa paz un poquete un pedacito chiquitico de esa paz que tanto anhelamos entonces esto quizá no sé cuántas de las horas que le pasé a la profe algunas algunas pues sí ya enmarcan el tema de la de la violencia así del sufrimiento yo pienso que que la violencia pues afectó a muchísima gente lo más triste es que todos son humanos y que cualquier persona que esté de un lado o del otro pues lo más triste es que esa persona o sea en el fondo del corazón pues siempre desea como como buscar como diría yo como buscar el bien o sea es una cosa así como contradictoria pero bueno de igual de todas maneras pues no feliz no me meto ahí más para allá porque es que ese tema es muy largo sinceramente no no suelto aquí la cámara ni el micrófono ni nada pero profe muchas gracias y muchas gracias de verdad a los señores del festival y ahí voy siguiendo ahí paso a pasito ahí pendiente de las publicaciones y todo eso eso profe gracias bueno qué pena ya volví con ustedes yo quería preguntarles como grupo qué esperan del festival hacia dónde les gustaría ya dirigirse como grupo pues viendo que estas actividades que llevan realizándolos han llevado como una reflexión qué actividades quieren seguir haciendo o qué planean hacer después de participar en el festival bueno podemos darle la palabra a María José María José Barón primero que todo buenos días como tal espero aprender mucho de esto y que esto me quede para toda la vida ya que es muy importante ya que es el arte la historia y cosas que me llenan qué tan importante es la memoria en el proceso artístico también bueno yo digo que la memoria puede ser contraproducente tiene sus pros y sus contras porque existe algo que yo llamo infobesidad a veces ignoramos lo que debemos saber o a veces conocemos lo que no debemos saber nos llenamos a veces de tanta información que nos hace tanto daño que en realidad es irrelevante en la vida de cada uno de nosotros pero a veces no nos preocupamos sí por conocer cosas que estamos ignorando y sí es importante conocerlas para entender muchas circunstancias que incluso surgen dentro del entorno familiar que a veces desconocemos y sí debemos preocuparnos a través del arte es bueno si nosotros definimos el arte como un proceso de transformación de pensamiento y de acciones pues qué bonito que a través del arte no se representen la sangre no se representen temas que inciten a la violencia sino brindar un mensaje ¿no? eso no quiere decir que desconozcamos la realidad sino cómo a través del arte brindamos un mensaje porque nos vamos a quedar en ese secuestro emocional y patinando todo el tiempo en el conflicto o qué puedo yo como individuo brindarle a la sociedad a través del arte llámese pintura llámese música danza poesía escritura cualquier disciplina del arte entonces en vez de estar emitiendo juicios y opinando sobre la gente bueno yo que estoy como individuo de una sociedad que estoy brindando para que mi entorno pueda tener paz junto conmigo y eso se vuelve una cadena ¿no? bueno Chile Mendoza no sé si quieras decir algo yo soy agradecida por haberme invitado al proyecto pues para mí también como lo mencionábamos fue una transformación y en el proceso de mi obra también viví como esa transformación y como decía Leidy pues el pintar trae como un poquitico de paz como esa sensación de olvidar todo y concentrarse en eso sacar lo mejor de ti y colocar tus emociones ahí y plasmarlas de la mejor manera entonces pues muy agradecida por la profesora que nos invitó y también por los festivales o sea es un festival yo creo que es muy bonito porque tiene tiene ese tema que yo creo que toca más de una persona y pues encantada de participar entonces me agradezco bueno nada quiero pues agradecer a a Ana por esta invitación a nuestra presentadora también Alejandra por invitarnos a este gran evento y también felicitar sobre todo a nuestros estudiantes de las unidades tecnológicas de parte de nuestro rector el doctor Omar Lenguer que nuestra coordinadora de bienestar la doctora Claudia Torres agradecerles a todos ustedes por esta participación por tenernos en cuenta la profe Pilar por esa gran gestión que realiza siempre que no para realmente es uno de los grupos que trabaja todo el año no tienen vacaciones siempre los veo trabajando siempre los veo en un proyecto mejor dicho la profe Pilar es la hormiguita ahí que trabaja muy fuertemente con estos estudiantes y felicitar a todos estos estudiantes por ese arte y por estar ahí trabajando muy fuerte en esto de la pintura de verdad felicitaciones y gracias por esa gran invitación chicos yo quería darles las gracias por participar también por darles muchas felicitaciones por el proyecto que ustedes están adelantando a mí me queda como reflexión pues que definitivamente hay que apostarle pues a las actividades culturales y artísticas que pues surgen desde diferentes lugares especialmente cuando uno vive en un lugar o una zona rural yo también vivo en una zona rural y sé lo difícil es llevar a cabo estos procesos y mantenerlos como lo han mantenido ustedes porque pues me dicen que ya llevan siete años los felicito y pues realmente los invito a que nos acompañen a que vean todos los saludos y que pues también lo sigan y pues continúen con esta labor tan bonita que están realizando muchas gracias a ustedes por la oportunidad muchas gracias a todos fue una experiencia muy enriquecedora para el grupo de Pincelado Teísta muchísimas gracias por invitarnos Festival Internacional Digital de la Memoria Memorarte Fest Pinceladas Uteístas Perdón del latín tardío perdonare de per y donare Resiliencia Latín Resilience Entis Participio presente activo de Resilire Saltar hacia atrás Rebotar ores 要 laughs a partir a a a a Gracias por ver el video 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 A la paz